Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un videíto más, bienvenidos a un haul de otoño de mis amigos de Shein y pues hoy quise hacerlo como más así desenfadada. Recuerden que Shein tiene, o tenemos un cupón de descuento con mis amigos de Shein, se los voy a dejar por aquí y ahí abajo en la cajita de información. También recuerden que les dejo todos los links a las prendas y que les recomiendo leer las reseñas de cada prenda antes de pedirla para que veas de qué tela es, si viene ancha, si viene muy angosta y todo, los pormenores que ustedes quieran saber de las cositas de Shein. Y yo les voy a decir en qué talla las pido, así que pues vamos a comenzar, me voy a hacer para atrás, ya saben por acá, o por acá, o por acá. Van a estar viendo cómo es que se me ven las prendas, déjenme acomodo mi lámpara. Pues con lo primero que voy a comenzar es con estas botitas que me pedí unas en otra tienda de Monterrey y me gustaron mucho, pero son blancas, entonces dije, vamos a pedir unas negras. Y pues que me pido estas, me súper recontraencantaron, debo decirles que estas ya me las probé, bueno me probé una, en la mañana me probé una. Vean esta botanga tan bonita, no pesan nada, las otras blancas que me compré sí pesan un poquito y estas no pesan para nada, nada, nada. Me voy a acercar para que vean mejor ustedes el material. Vean eso, viene el tacón súper ancho, la plataforma y eso hace pues que no te canse. Y viene así, esta no trae cierre, pero a mí me queda bien, ni muy angosta, ni muy suelta. No pesan, me gustaron, yo pido número 38, soy número mexicano, soy 24 o 4 como tú le conozcas y yo siempre en Shein pido zapatos del número 38, pero estas botitas me súper encantaron, ya las quiero usar para andar aquí en la casa, aunque sea, para ir a las tortillas, para lo que sea, súper bien. No sé qué tan se les guste que no traigan cierre, pero para mí bien. Y por acá tengo otros zapatos que también pedí. Estos no son para el gusto de todos, la verdad no a todos les van a gustar, pero a mí me súper encantaron y estos sí venían en cajita. Las botas vienen en bolsita y estos vienen en cajita. Vean esto, yo la verdad enamorada de estos zapatos, me gustaron mucho, me voy a acercar para que los vean mejor. Miren, vean qué bonitos se ven, están súper chulos, no pesan a pesar de que trae esta plataformota, no pesan nada y pues ya te los pones y esto queda así cruzado de pulsera y así vienen, trae aquí este corazoncito, les digo, no es por el gusto de todas, pero a mí sí me gustaron muchísimo. Los vi y dije, ay sí, sí, me los voy a pedir esos, los quiero. Más bien, ya saben que Shein nos manda todas estas cositas para hacerles videítos y estaba yo indecisa, te dicen que escojas cierta cantidad, pero te dicen, escoge otras más por si no hay algo de lo que ya pediste y bueno, estaban estos y estaban otros que eran como más formalones y así, pero bueno, me mandaron estos y me encantaron también. Huelen medio extraño, estos también son 38 y me súper quedan, me quedan muy bien. Bien, encargué este, que yo pensé que era un collar, pero resultó que es una pulsera, pero para mí no hay imposibles y yo lo voy a convertir en un collar, vean. Es una mariposa como las que ahorita están mucho en tendencia y yo pensé que era el collar, yo dije, ay, es el collar, y no. Es la pulsera, pero tiene, vean, tiene piedritas en todo lo que es estas, las maripositas, la bolita, y la mariposita está llena, llena de piedritas. Miren, entonces, pues esto está súper padre, les digo, es pulserita, pero yo la quería collar, pero está, está bonita. Bueno, y ahora sí, ajá, otra cosa, este video quiero que sea más desenfadado. Pedí también esta bolsita, miren qué bonita está, es una bolsita muy chiquita, vean aquí, pues el celular lógico que no cabe. Si acaso nada más caben tus moneditas, tus llaves y algún labial, algún gloss muy pequeñito, pero me encantó el, esta cosita, ay, no sirve así, esta cosita es de perlas, y me encantó, y me gusta porque ahorita ando trayendo una bolsita así, como monedero de tela, y pues esto me va a acomodar, también así, vean, súper bonito, me encantó, me gustó el color. Hay de muchos colores, pero pues yo pedí la básica en negra, aunque hubiera pedido un color más, más encendido. Y ahora sí, vamos ya con lo que es la ropa. Esta es una sudadera que pedí en talla mediana, y esta, pues la verdad no es como tan calientita como yo imaginé que sería, pero me gusta porque en realidad, no sé si ya es le dado los bochornos o qué, pero a veces ya ni tengo frío, y me gusta ponerme cosas delgadas, pero esta me gustó la tela, les digo, no es ni muy gruesa ni muy delgada, en el puño trae esto, así, al igual que abajo, y esta viene abierta de ambos lados, trae como esa abertura, y vean la tela, es como, como que sí te calienta, pero tampoco te vas a morir de calor, y me gusta, o sea, me gusta, así, súper bonita, la puedes hacer formal o informal, y lo que me gustó es que viene abierta de aquí, eso me gustó muchísimo, no me gusta que me aprieten. Entonces a esta, le vamos a dar una manita arriba, y no sé cuesta, ¿verdad? Esto es un vestido, si no me equivoco, perdón, en talla L, y este vestido está así, no sé qué tanto me vaya a quedar, no sé si lo pedí muy grande, porque ya vi que si estira, es de terciopelo, me voy a acercar, esto es terciopelo, había de muchos colores, pero yo lo pedí en negro, y esto de aquí, chicas, no se alcanza a percibir por la cámara, ahí está, estas trae varilla, y sí trae varilla, o sea, no son como otras piezas que nada más las traen como simuladas, estas sí traen las varillas, entonces, pues sí te va a hacer un cuerpazo, y bueno, pues viene de un lado, viene como cruzado, no sé, necesito verlo puesto, yo lo había visto en la página, y se le veía bien bonito a la modelo, y hay de muchos colores, pero el negro, pues el negro nos hace ver delgadas, y no puede faltar en el de ropa un vestido negro, no tan básico, pero pues sí, me gustó, así me gusta, no se haya puesto, aunque esto de aquí, que trae aquí, siento que va a disimular la pancita, te va a hacer que te veas más acinturada, más pompuda, y así, pero pues ya, estarán viendo por aquí si hago así, o hago así abajo, lo siguiente es esta blusita en talla grande, chicas, talla grande, porque luego vienen bien chiquitas, y no me gusta ya vestirme como toda chorizada, esta blusita, yo vi una muy parecida en Zara, si no me equivoco, ya saben, carísima de París, y es la misma tela, es la misma, nada más que porque trae aquí unas, como dizque plumas, te la hacen súper cara, oigan, aquí en la manga trae elástico, y pues las plumas son igualitas, malitas, ay no, miren, un detalle que no me agrada mucho, viene, o sea, viene aquí, esto es lo del resorte, y esto viene separado, nada más trae como unas pequeñas costuras en algunos lados, no sé, bueno, ya tú le puedes como hacer otras, remacharle más, pero pues no sé, no sé, voy a ver cómo se me ve, déjenme la pruebo, aquí en vivo y en directo, ya que no me la tengo que meter por arriba, y no me voy a despeinar, aunque si nos despecamos parece, estoy tirando las plumas, esta, o si me queda, miren, y les digo que está ya grande, pero por el gusto, a mí siempre me aprietan las blusas, y bueno, esta no, de la manga siento que está bien, incluso un poco larga, no sé por qué a mí me quedan tan grandes las cosas luego de las mangas de Shein, y yo la quiero usar más que nada como algo así, o fajadita, y me encanta el color, es un color fuchsia, fucsia, como tú le llames, y vean, así se ve, de acá atrás, esta le vamos a dar una manita arriba, ok, esta es manita arriba, con esta blusita, oigan, y aparte, ¿saben qué? está calientita, pero tiene electricidad, miren, uy, se me pararon los pelos, bueno, este es, oh, este es en talla mediana, esto se los voy a poder enseñar cómo se ve, pues, todo esto lo compré, bueno, porque ya viene el cumpleaños de mi marido, y pues, hay que, hay que ponerse creativas, pero me me encargué este trajecito, que es de conejita sexy, bueno, esto no, pues no se los voy a poder enseñar, porque YouTube se pone menso, y aparte, pues, ni me atrevo, ¿verdad? este es el calzón, miren, así que se ve, oh, sexy, sí, esto es lo de arriba, lo pedí en talla grande, porque las asiáticas están re chiquitas, no tienen chichis ni nada, miren, oh, dios mío, y viene con esto, que no estoy muy segura dónde iba esto, oh, creo que va así, oh, sí, va aquí, miren, 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 son tirantes que van aquí, y van así, entonces ya quedan estos, oh, los veo, qué sexy, y trae sus orejas, estas en realidad, pues, claro que se van a poner para una actividad recreativa, pero también la quiero, las pedí, porque, pues, ya viene Halloween, día de muertos, y una conejita sexy, son así básicas, pero están bonitas, miren, son de encaje, bueno, lo siguiente, ay, cómo ven mi nuevo look, me corté el pelo, porque ya lo traía yo como bien, de que, ya saben que me lo rapé, pero, me gusta, el siguiente es este, que es un pantalón, es en talla L, y no sé por qué demonios pedí este pantalón, si ya lo había pedido una vez, y no me gustó, como se me veía, y lo volví a pedir, pero a lo mejor ahora sí, no sé si me vaya a quedar esto, lo muy chiquito de la cintura, y es el L, pero esta tela no estira nada, es una mezclilla bastante buena, bastante gruesa, cuenta con bolsitas, y estas pinzitas lo simulan, bueno, lo hacen ver como un poquito más, como un corte baggy, cholo, no sé cómo llamarles, pero, pues, sí, este está ya grande, los pantalones de mezclilla muchas veces vienen reducidos, así que, sí, lean muy bien las reseñas, y por la parte de abajo trae esto, pero, ¿saben qué? que en la página a la modelo se le ve así, bien acinturado, o sea, como bien pegadito, y esto, pues, a mí no me va a quedar bien pegadito, a menos que le recorra el botón, pero, no sé, necesito vermelo puesto, igual, y si me gusta, por la parte de atrás viene así con estas bolsas, y sí son bolsas reales, y me gusta la mezclilla, pero, esto puesto solamente, este es un vestido, en talla grande también, y este vestidito, me encantó el color, me encantó la tela, se los prometo que es una tela súper, súper fresquita, pero a la vez abrigadora, pero tampoco te va, o sea, súper a calorar, tiene florecitas, la manga, no estoy segura que sea una manga tres cuartos, pero, es así bombacha, y trae resortito, y trae cierre por la parte de atrás, y bueno, esto de aquí, es un cinto, que se supone que tú lo ajustas, bueno, no tiene mucho que lo ajustes, pero, tú lo ajustas, y ya te queda así, ¡ay, me encantó! me gustó, este ya me lo quiero haber puesto, es larguito, déjenme ver si trae abertura, porque luego traen a ver, no, este no, este es así, súper larguito, sin abertura, tapando, tanto de arriba como de abajo, pero, bonito, bonito, la tela está padre, y no sé por qué tengo tanta electricidad, este es otro vestido, vestido, perdón, en talla grande, este, ¡ay, trae un botón de repuesto! este vestido, lo pedí, pero de Shein X, que viene ahí mismo, pero es de su línea X, este, lo pedí, chicas, porque me encantó la tela, se los prometo que la cámara no hace justicia de cómo brilla esta tela, y de qué colores le salen, verde, azul, plateado, ¡ay, está bello! este vestido lo encargué, porque ya viene la expo de belleza más grande de Latinoamérica, y, pues, me invitaron, entonces, me tengo que ir muy perrechima de París, espero que me quede, que las amigas lolas no se me vayan a salir, porque esto, pues, no te lo pueden poner, no te lo puedes poner con brasier, y me gusta, me gusta, a pesar de que se ve que es un vestido largo, pues, temo desilusionarlas, que no, es un vestido que es corto, y ya nada más trae esto, que, pues, te cubre un poco, por la parte de atrás viene igual con este orificio, y trae cierre, ¡ay, está precioso! se los recomiendo, yo me lo quiero haber puesto, está hermoso, lo siguiente es este conjunto en talla mediana, este conjunto se ve súper cómodo, calientito, es de esta tela como rayadita, no sé cómo llamarles, vean qué hermoso está, esta tela, así como de suetercito, y yo creo que esto se va a ver muy perrísimo de París, así con unos tenizazos o unas bototas, porque lo puedes armar como tú quieras, no le tengas miedo a lo que te quieras poner, solamente vivimos una vez, recuérdenlo, y, bueno, este es el suetercito, yo lo pedí en talla grande, porque les digo que a mí me gusta allá lo flojo, y, ¿se lo pedí en grande? no, mediana, perdón, y este es el pantaloncito, pero siento que si va a estirar, o sea, si está bien, de largo me va a quedar perfecto, porque siempre ando sufriendo que todo me queda bien largo, me da unos 62, pero siempre los pantalones de Shein vienen como muy largos, pero vean, este se ve que está súper cómodo, ya incluso hace rato que me fui a hacer el cabello, me lo quería poner, dije, no, resiste para que se los enseñes, nuevecito, pero me van a ver mucho con ese conjuntito, porque está hermoso, y, aquí este es otro pantalón de mezclilla en talla M, y, pues, todo esto es de otoño, esto es talla M, chicas, aunque lo vean así de chiquito, es que esta tela tiene mucho stretch, estira demasiado, y siempre los andaba yo pidiendo en talla grande, y a la hora de ponérmelos, ya, o sea, se me resbalan, se me caen, porque están muy grandes, es un pantalón así normal, básico, skinny, ¿por qué Sara se compra un pantalón skinny, si ya no están en tendencia? Pues, porque esto es de talla alto, donde me va a cubrir la lonja, y, aparte, trae esto, o sea, se ve skinny, pero ya que te lo pones, y esto se abre, pues, ya se ve acampanado, y, pues, ya les puedo decir, los pantalones de mezclilla, siempre nos van a sacar de apuros, siempre nos van a servir, y este, pues, yo espero que me entre, eso es todo, y bueno, hermosas, pues, eso es todo por este video, espero que les haya gustado, les dejo los links a las prendas, en la cajita de información, y también mi cupón de descuento, para que lo utilicen domingos, a veces tienen envío gratis, entonces, aprovechen, porque las promociones, si son acumulables, puedes utilizar mi cupón, más el envío gratis, más los, los puntos que tengas tú, acumulados, pero bueno, ya me voy, me despido, les mando un beso enorme, las amo con todo mi ser, con todo mi corazón, les mando las mejores vibras, que Diosito me las bendiga, ahí me caigo, y las veo para un siguiente video, bye,